Están las tiernas y están las calientes. Ella, ¿qué sería, por favor? Es como tierna y caliente. Es calientemente tierna. Linda. Yo creo que es tierna. Yo creo que es tierna. Tierna que calienta. Sí, bueno, es que viene salida al colegio. No hizo todo lo que quiso, pero ahora grande se ha disfrutado. Cuando tiene este traje de escolar, ¿ustedes a qué grupo creen que pertenecen? A las chicas tiernas. O las malulas, las de plantón. A las malulas. Ay, te basaste. Sí, a las que eran las bichas en el colegio. No, yo creo que... Soy todo lo que no fui. Y ella está orgullosa. Siempre se puede, siempre se puede. Siempre se puede. No, claramente ella es, mira, te pasa tú, mira, mira la vueltita de Molocotón, chica, mira que es muy guapa, así. ¿Qué te pasa? Ella es de las malulas. Con eso Chappen claramente le da un toque de inocencia y baja todo a nivel de perversidad. O quizás lo aumenta, no sé. Dígame usted. Pero mira la liga. ¿Esto es inocente o esto es sensualidad así, pero a boca de carro? No, yo creo que... Yo creo que es de las malas. ¿De las malas? Es de las malulas. No, para nada, no. Esta es malula con todo. Perdió el aro. Es la mala que se hace la buena. Ella es penda. Es penda. Esta es la que le copiáis. Esta es la que le copiáis. La matea, la matea. Matea. No, yo creo que... Es la típica calladita que quieren que... ¡Claro! ¡Exacto! Las calladitas son las peores, dice. Y somos las peores. Y son las peores. Y anda, anda que se encuentre con un hombre malo. Con un profe. Porque le saca la cresta. Mira, la carola, como dice el dicho, es lo que quiere hacer. Es mala cuando quiere y es buena y tierna también cuando sí lo desea.